Hola, la cocina vuelve a unirnos y hoy tengo un clásico de la cocina italiana, pasta carbonara, muy cremosa, pero no lleva crema. Los ingredientes de este plato son muy pocos, 5, huevo, queso, pasta, tocineta con mucha grasa, sal y pimienta, opcional póngale un ajo. Mi versión de esta pasta carbonara es pasta integral, sal, tocineta con mucha grasa, parmigiano, rillano, el ajo y voy a utilizar unos huevitos de color mix. Primer paso, en un sartén frío, mi tocineta va a fuego medio para que ella vaya botando lentamente esa grasa que es la que necesitamos. Escuchen como suena esto, miren. ¿Ven que está gustando la grasita? En este punto le voy a poner pimienta recién molida. Segundo paso, cocinar la pasta. Mi agua ya está sirviendo, le vamos a poner un poquito de sal, un poquito, recuerden que el queso y la cocineta tienen ya su sal. A la hora de la pasta integral, le al agua. El paquete dice 10 minutos, en 7 revisamos. Tengo mi pasta cocinando, tengo mi cocineta a fuego lento, terminando de botar toda la grasa con la pimienta. Ahora les muestro el truco de la cremosidad para una buena salsa carbonara. Fíjense. Bato mis huevos. Le voy a rallar parmigiano. Algunas, no dos. Batimos. En este momento le voy a poner mi ajo. Es un toquecito. Es opcional también, pero es algo que les quiero dar. Sin que sea fría. Echamos agua de la pasta. Un poco. Eso lo podemos hacer. Aquí son los pares. Ahora la pasta al tartel. Ya paró de sonar. Ahora le echamos el huevito con el parmesano. Y movemos para que no se cocine. Miren que cremoso. Mirenlo ahí, mirenlo ahí. Crema, crema, crema. Crema rico. Ven. No hay que echarle leche, ni crema de leche, ni nada de eso. El truco está aquí. Entonces, una buena pasta es como me caliente. Un ching más de pimienta. Soy amante del queso. Y antes de servirlo y de mostrárselos, yo voy a coronar mi pasta carbonara con una yemita de huevo curada. Porque aquí en casa no les gusta tan cruda. Entonces, fíjense, es súper, súper, súper sencillo. Simplemente, partes iguales de azúcar y sal, como yo hice una vez un salmón, bueno, así. Las de codorniz, media hora, una hora. Las de gallina. Algunas que son. Aunque está muy lindo, llegó el momento de probar. Así que, arriba, vamos. Ay, no quiero de barata. Ay, que fue la yemita. Sí, miren, 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 miren. Miren eso, esa era la idea. No tiene complicación. Ya yo les mostré que es súper fácil hacerlos. Si no lo quieren hacer de codorniz, háganlos con huevo de gallina. Si no lo quieren integrar, pasta normal. Lo importante es que lo hagan. Permiso. Ya. 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 Ya.